...que perdonáramos el país, pero no pasáramos legalmente por la frontera, que acogéramos por fuera de la frontera, nos dicen los oficiales del Xenafron que se encuentran de este lado de Panamá. ¿Por qué solución fue que Varela nos buscó a nosotros? Nos sacó de una prisión que nos metió tres meses en la... Yo lo entiendo que usted... Nosotros estamos reclamando nuestros derechos. Yo sé que usted recibió... Le voy a agradecer, le voy a pedir el gran favor...